En el punto donde se encuentran la magia, la fantasía, la espiritualidad y el talento creativo, nace Astral. Se trata del cómic que cuenta la historia de dos hermanos, quienes pueden viajar entre dos realidades cuando duermen. El tema de Astral surge porque es una creencia de algunas líneas esotéricas o religiones esotéricas de que tú puedes salir de tu cuerpo y pasar como el mundo de los espíritus. Ellos duermen, ellos pues entonces van a esa realidad. Para ellos incluso hay mucha diferencia entre la realidad y la realidad astral porque como de este niño lo hacen, es como si tú tuvieras otra vida. El primer ejemplar de este cómic estilo japonés o manga recrea la trama de Nate Selman, quien debe recuperar su hermano mayor tras este quedar atrapado en el otro mundo. El personaje principal tiene un poco de antagonista porque es como que él queda frustrado con la pérdida física de su hermano y él crea una personalidad un poco rebelde. Aunque sus sentimientos hacia la bondad todavía están ahí, pero por ejemplo va a haber muchos momentos en lo que él va a ser muy violento, va a ser un poco cruel, pero en el camino él va a ir madurando a una mejor persona. Nate, desafiando el peligro, debe hacer frente a su doble realidad, siendo retirado de su misión en el mundo astral en momentos inesperados. Uno de los retos que tiene el personaje principal es que él no vuelve cuando él desea, él vuelve cuando despierta. Entonces a veces él va a estar en momentos de dificultad, resolviendo algún problema y de repente simplemente tiene que volver sin poder ir al viaje astral otra vez simplemente porque él lo desee. Tiene que tener sueño. Durante el desarrollo del manga, poco a poco el mundo astral va revelando toda su complejidad y diversidad y aunque se presenta inicialmente como algo limitado, se descubren en este un vasto tesoro de costumbres, tradiciones y formas de vida. Va a haber una diversificación de ambientes y el personaje principal va a tener toda una travesía por todos esos mundos. Porque cuando él va al mundo astral, él cree que donde él está es simplemente todo el astral. Cuando él descubre que realmente hay todo, vamos a decir, como si fuera todo un universo, todo un planeta, con incluso creencias, o sea, otras zonas, con otras creencias, otras culturas, como si fuera otro mundo. Entonces él se va a encontrar con muchas traves para poder traer a su hermana de vuelta. En estas realidades paralelas, los hermanos deberán unir fuerzas para la lucha contra grandes y temibles enemigos. Van a haber monstruos, van a haber criaturas que realmente no son de este mundo, personajes con una personalidad totalmente bizarra, realmente va a haber de todo. Inspirado en la florida tradición del arte visual, en especial los cómics, además del entretejido balance de personajes variados, nuevos universos y conflictos épicos que ofrece el mundo artístico japonés, surge astral. Crear un hito en el país en torno al desarrollo del cómic es el objetivo que muchos de estos jóvenes buscan, y apoyados por el colectivo, presentan una idea innovadora y única. Como artista tiene mucho potencial, porque ya el hecho de tú irte en pos del arte, de algo que no es tan seguro, que eso es todo el arte, y más en este país, el hecho de tener ese deseo ya lo hace un luchador. El futuro luce ser muy prometedor para Astral, por la variedad de ideas que su creador planea desarrollar en el cómic. He intentado introducirle todo tipo de entretenimiento, como suspenso, violencia, amor, aunque todavía eso no ha salido a relucir. Pero la historia va por esa línea, o sea, es un piezo en conjunto de emociones realmente, como la misma vida, o sea, la misma realidad, aunque está plasmada en fantasía. Con mucho talento y dedicación, Julio Luciano ha logrado crear un producto que sé emocionar a los fanáticos del género, y quién sabe, si llega a ser exitoso y se mantiene la tendencia de otros cómics, pronto podríamos estar haciendo fila para ver Astral, la película. Un esfuerzo único, innovador y pionero en República Dominicana, uniendo elementos de la ficción, de acción y aventura.